Hola, ¿cómo están? Les voy a platicar de todas estas cosas que yo sentí más o menos cuando estuve deprimida y realmente estuve muy deprimida. Sí se puede salir adelante. Si tú estás atravesando por esta situación, si tú conoces a alguien que está pasando por este momento, de verdad sí se puede salir adelante. De esto les voy a platicar. Acompáñame. ¿Qué es la depresión? La depresión se quedó muy atrás, muy atrás y porque ya aprendí a detectar cuando ando bajoneada, inmediatamente pongo solución. Últimamente en mi vida está más presente la ansiedad, pero ya no tanto. Pero bueno, entrando al tema de la depresión, paréntesis, perdón. La depresión y la ansiedad siempre van a estar como que ahí presentes. Es así como que la cara de la moneda, un lado y el otro lado. Se puede hacer presente la depresión y luego una ansiedad, o se puede hacer presente la ansiedad y luego una depresión. Están como que juntas, como la uña y la carne. No sé cómo decirlo. Entonces, es muy común que si te da una, luego te dé la otra o viceversa. Cuando estuve deprimida. Tengo mis escritos. Yo escribí todo esto. Es mi sentir y realmente lo más honesto y lo más apegado a la realidad. La depresión que yo tuve más que nada fue en mi adolescencia. Ya quedó atrás, ya se superó. Y es normal tener altas y bajas en la vida, pero siempre se puede salir adelante con una actitud. Todo depende de la actitud con la que veamos las cosas. Cuando estuve deprimida, no sabía que estaba deprimida. Ignoraba completamente lo que era una depresión. Solo se me fueron las ganas de todo. Sentía apatía por todo y por todos. No te dan ganas de nada. Absolutamente de nada. Lo que comúnmente te puede llamar la atención, lo que comúnmente puede ser como que algo agradable para ti, deja de serlo. Simplemente te deja de importar. Pero todo es paulatino. Por eso hay que estar muy al pendiente de nuestras emociones. Y cuando tú sientes que te está dando el bajón, inmediatamente detectarlo y tomar cartas en el asunto. Cuando estuve en mi depresión, me cuestionaba el por qué de todas las cosas que vivía. Yo me cuestionaba el por qué el divorcio de mis padres. Me cuestionaba por qué el alcoholismo de mi padre. Por qué su irresponsabilidad. Yo me cuestionaba el por qué mi mamá se volvió a casar. Yo me cuestionaba el por qué había llegado al mundo esa nueva hermana. Yo deseaba una familia normal. Yo deseaba esas familias bonitas, pintorescas, que podemos ver en la televisión, en los cuentos de hadas, pero que ya cuando tenemos la madurez y crecemos, pues nos damos cuenta que no hay familia perfecta. Tal vez en los cuentos de hadas. Y ahí muchas veces tampoco hay familia perfecta. Pero yo deseaba así como que, ya saben, ese ideal de la familia perfecta. Yo veía que la gente como que me rechazaba, como que yo me sentía el bicho raro. Además, me tocó crecer en una familia tóxica. Esos familiares, tíos, ya saben, familiares no directos, pues realmente siempre me decían cosas que me hacían sentir mal. Y yo me cuestionaba por qué eran así. Porque yo decía, ellos deben de ser mis familiares y pues me deben de respetar, me deben de querer. Y realmente me tocó otra situación. Y ya después con el tiempo te das cuenta, lo repito, que no hay familia perfecta. Para nada. Cuando estuve deprimida, me sentí muy desolada, me sentí enojada con Dios. Me sentí desesperada. Porque mi vida no era perfecta. Porque mi vida no era como yo la imaginaba, como yo la quería. Porque las cosas no eran como yo las tenía en mi mente, como yo las deseaba. Me deprimí tanto que de verdad yo no salía, solo me limitaba a cumplir, ahora sí que lo básico, que era mi escuela, me refugiaba en mis libros. Y pues iba al gimnasio, ahí también me refugié. Empecé a llevar una vida saludable. Yo no sabía lo que era una depresión. Yo no entendía lo que me pasaba. Estaba totalmente ignorante de todos estos conceptos, de todos estos conocimientos. Nada parecía tener sentido. Pero de verdad, nada. Todo lo contrario. Todo parecía estar en mi contra. Y de verdad, yo me sentía muy frustrada. Y por lo tanto, esa depresión aumentó. Y pues yo no salía. Yo la verdad, era muy solitaria, muy antisocial. Y me cuestionaba de todo. Absolutamente de todo. Cuando también estuve deprimida, no me daba cuenta de la falta de amor propio que yo me tenía. No sabía poner límites. Soy una persona altamente sensible y como persona altamente sensible, un rasgo es el no saber poner límites por miedo al rechazo, por miedo a la desaprobación. Entonces, yo no era realmente lo que yo era. Yo me limitaba muchísimo por esos temores, por esos miedos. En mi caso, la depresión llegó antes que la ansiedad. En mi caso, la depresión se hizo presente muchísimos años antes de que entrara la ansiedad. Mi soledad se convirtió en mi paz, en mi tranquilidad, en mi mundo perfecto. Después llegaron terapeutas, psiquiatras, chamanes, terapias alternativos que me enseñaron esos por qué, esos para qué. Con muchas lecturas, con muchos conocimientos, empecé a sentir que estas personas hablaban mi lenguaje. Empecé a ver que estas personas veían las cosas más o menos como yo las veía. Y empecé a frecuentar a este grupo de personas que realmente me ayudaron a mejorar mi vida, a entender lo que tal vez nadie entendía. Me ayudaron a darme cuenta que ellos veían las cosas muy similar a como yo las veía, con esos análisis profundos, el porqué de las cosas. Empecé a comprender, empecé a ver la luz, empezó a llegar la luz a mi vida. Empecé a darme cuenta de quién soy yo en realidad. Empezó a surgir la magia, se puede decir. Simplemente me di cuenta que estaba más despierta que los demás. Simplemente me di cuenta de esas habilidades y esos dones que yo tenía. Y empecé, ahora sí que, a desarrollarlos. Empecé a tener más conocimiento, empecé a tener más seguridad, a creer en mí misma y a ignorar todos esos juicios externos porque empecé a comprender el porqué de las críticas, el porqué la gente hace o deshace, reacciona o no reacciona. Empecé a leer a las personas con todos estos nuevos aprendizajes, con todo este nuevo mundo que se me abrió. Era y soy una persona consciente, un alma teniendo una experiencia humana, un ser espiritual. Todo tomó sentido para mí en ese momento. Empecé a agradecer todo. Empecé a vivir con plenitud. Empecé a aceptar y aceptarme como soy. Llegó el verdadero amor. Llegó el amor propio. Mi amor hacia mí. Aprendí a poner límites. Aprendí a creer en mí. Aprendí a tener seguridad en mí. Me dejó de importar los dimes y diretes. Me sentí liberada. Dejé atrás todo lo tóxico. Dejé atrás todas esas cadenas que no iban conmigo. Dejé atrás todo eso que no vibraba como yo. Con ayuda de todos estos terapeutas, chamanes, terapias alternativas, yo comprendí que tenía que soltar. Aprendí a soltar. Y tanto aprendí a soltar que solté a esa familia tóxica. Gente tóxica. Gente que, bueno, puedo utilizar el término tóxico, pero en realidad es así como que muy respectivo. El término correcto yo diría personas inconscientes, personas menos despiertas, personas con un nivel de conciencia diferente al mí. Me reconcilié con Dios porque llegué a estar muy enojada con Dios de verdad. Y llegó ese momento que agradezco de que me encontré nuevamente con Dios. Y cuando pasó esto, le di entrada a todos mis ángeles, a mis maestros ascendidos, a mis guías espirituales, a los seres de luz. Y empecé a conectar con el universo. Y se abrió ahora sí que otro mundo para mí. Llegó la paz, llegó la tranquilidad a mi vida, llegó la magia a mi vida. Me di cuenta de todos esos dones y virtudes con los que yo vine a este mundo. Y me di cuenta que podía ayudar a muchas personas si me lo permitían. Aquí estoy compartiendo toda esta información con ustedes con honestidad con honestidad. Si ustedes están pasando por un momento de depresión o si conocen a personas que están pasando por momentos de depresión, va a pasar. Quieranse, amense, acéptense, todo va a pasar. Reconcíliense con ustedes mismos, comprendan los porqué y los para qué, lean, infórmense, no se den por vencidos, avancemos. tenemos que seguir adelante. Tenemos que agradecer que estamos aquí amándonos. Tenemos que ser la luz en la oscuridad. Tenemos que recordar esa fe y que esa fe nos acompañe. Tenemos que estar con Dios en sintonía con Él, con el universo, con nosotros. Tenemos que aprender que Dios está ahí y que los ángeles están ahí y que si ponemos atención las señales van a llegar a nosotros para darnos respuestas. Si ponemos atención y pedimos a nuestros seres de luz a Dios, llegarán las respuestas, veremos las señales que nos van a guiar. Hay que seguir nuestra intuición. Escucha tu corazón, atiendan sus emociones, pongan atención a su alma. Dejemos el ego un poco y escuchemos a nuestro ser divino, a nuestra alma, porque ahí van a estar las respuestas. Todo pasará, todo irá mejor. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Estamos aquí para evolucionar. Hay que valorarnos, hay que valorar la vida, hay que amar a la vida, a los seres vivos, el respeto a la vida. Cada día es único e irrepetible. Cada amanecer, cada anochecer se disfruta, porque estamos aquí. Agradece que puedes ver el sol o sentir el sol. Agradece que puedes dormir en una cama. Hay que ayudar a los que lo necesitan. Tus oídos pueden ser desahogo, pueden servir para que una persona se desahogue. tu voz, tus palabras pueden ser consuelo para muchas palabras. Si puedes hacer algo por alguien, puedes ser de muchísima ayuda. Estamos aquí con una misión de vida. Reconozcamos esa misión de vida y avancemos. Llegará el sentido, se los aseguro, el sentido a nuestra vida. Pasará esa depresión. Encontraremos ese sentido, lo repito, y nos sentiremos plenos y en armonía. Se los aseguro. No se ven por vencidos. Sé lo que es estar deprimido. Sé lo que se siente no querer salir, no querer arreglarte, que se te quitan las ganas de todo. A mí que me encanta el maquillaje, por ejemplo, por decir, una tontería, una banalidad, pero que me gusta. Llega un momento cuando estás deprimido que ni siquiera te interesa saber nada de esos temas que en algún momento te gustaron. Te ofrecen tal vez algo que te gusta, un pastel de chocolate, por ejemplo, en mi caso, y no te lo quieres comer porque hasta se te van las ganas de comer. Yo les voy a decir algo. Sí, los antidepresivos, ok, el psiquiatra, el terapeuta, el psicólogo está muy bien. Pero la única fuerza que te va a ayudar a salir adelante es tu fuerza interior. Nadie te va a levantar de ese sillón nada más que tú. Ni el antidepresivo de mejor calidad o más famoso o lo que sea te van a levantar de ese sillón. Eso lo tienes que hacer tú y para eso te tienes que reencontrar contigo mismo. cuando estamos deprimidos es porque generalmente llevamos mucho tiempo negando, negándonos a nosotros mismos, ignorando todas esas cosas que a nosotros nos afectaron pero que tal vez nos da pena reconocer o que tal vez nos da pena hablar o platicar. simplemente a veces pasan cosas y pasan y se vale sentirnos mal se vale cuestionarnos pero hay que tener el valor de la confrontación hay que tener el valor de decir ok, esto ya pasó pero no me gustó y quiero saber el por qué quiero saber el para qué y necesito ayuda y me voy a ayudar y voy a salir adelante y lo que los demás hagan o sea la gente de alrededor que si tu mamá que si tu papá que si no sé qué que si no sé cuánto pues es su rollo es su vida es su aprendizaje ya estamos aquí y tenemos que vivir nuestra vida y la tenemos que vivir con plenitud y de la mejor manera no podemos quedarnos en un sillón no podemos irnos todavía más al hoyo porque no se vale la vida es un regalo hay que disfrutar y tal vez nos podamos sentir muy desesperados muy frustrados pero de verdad si buscamos ayuda si encontramos la manera vamos a salir adelante y si hay mucha gente muy fea que critica hay mucha gente muy tóxica simplemente es un reflejo de ellos mismos que no tiene nada que ver contigo saca de tu vida a esa gente pero sácala de inmediato y acércate con esa persona que te va a ser te va a aceptar como eres y que posiblemente vas a encontrar muchas manos amigas aléjate de esa gente que critica aléjate de esa gente que todavía o sea más toxicidad no por tu bien si se puede aprendamos a poner límites aprendamos a decir que sí y a decir que no y todo sea por nuestro bienestar si se puede salir adelante y no importa lo que los demás hayan hecho si se puede salir adelante enfócate en ti no te permitas irte al lucho jamás se puede salir adelante hay muchísima ayuda hay foros hay muchísimas maneras de salir adelante liberate de todo eso negativo pero para poderte liberar de todo eso negativo primero tienes que reconocerlo escribe todo eso que te molesta y verás que se puede hacer algo positivo con eso lee documentate infórmate abre tu mente a nuevas posibilidades porque es la única manera en la que vamos a poder avanzar te lo digo porque ya pasé por ahí y si se puede y todos los días momento a momento instante a instante tenemos que estar conscientes de nuestra mente de nuestros pensamientos y si sientes que ya te estás yendo para abajo inmediatamente a ver ¿por qué me estoy yendo para abajo? no quiero volver a estar como estuve voy a salir adelante y sí se puede de verdad que sí se puede escríbeme por favor los momentos que puedes atravesar de depresión lleva una vida sana es muy importante mucha gente cuando está deprimida o cuando está con ansiedad se puede refugiar en las drogas en el alcohol en conductas autodestructivas no lo hagas porque simplemente eso te va a llevar a un estado de mayor negatividad purifica tu cuerpo sana tu cuerpo trata de llevar una vida saludable somos lo que comemos lo que comemos influye muchísimo en nuestro sentir entonces esas sustancias la verdad lo único que van a hacer es aumentar esa depresión o aumentar esa ansiedad sé una persona consciente sé una persona despierta y verás que todo va a ir mejor hay esperanza con fe hay esperanza conéctate con el universo conéctate con Dios les mando muchísima paz para su vida mucha luz para su alma para su camino de vida mucho amor para su corazón namasté namasté gracias hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima